Personas que tengan el hígado graso, vamos a coger 250 mililitros de agua, vamos a agregarle unos 20 gramitos de semillas de cardio mariano, esto es para desinflamar el hígado, las personas que tienen el hígado graso, tienen unos síntomas que les ha salido la ecografía con hígado graso simple o grado 2 o grado 3, van a hacer estas infusiones, pero ya les voy a decir que más le van a agregar, bueno el ya está hirviendo, esperemos un ratico para que nos suelte el principio activo, no se le olvide que no solamente para el hígado graso sirve, sino que también sirve para el colon inflamado, vamos a agregarla en una tetera con las semillas y todo, vamos a agregarle el zumo de medio limón, vamos a agregarle el zumo de media naranja vamos a tapar y vamos a dejar reposar ahí unos minuticos y nos vamos a tomar, mira ahí les muestro, 250 centímetros cúbicos, si quieres ponerle un coladorcito ahí para las semillas, 250 centímetros cúbicos, vamos a tomar, si es posible en ayunas, antes del almuerzo y antes de la cena por 40 días vamos a ver con las semillas bien